buenas tardes amigas cómo están en el día de hoy viernes es viernes y ya sé que todos los cuerpos del mundo lo saben bueno todo el mundo no porque no en todos los lugares es viernes verdad lo que mi hija ya tiene tienes hambre jesley o ya saben que tiene sueño es lo que tiene por eso está llorando mira le puse su vestido de viejita dicen dios mío miren lo que se encontró no sé dónde lo sacó dónde lo sacaste dime dime no quiere de regreso ok estamos estamos teniendo un debate aquí amigas de la comida que se va a hacer hoy viernes este que es arroz y huevos mcdonald son dos emily sushi jay jay y andrea panda 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 tres pandas panda 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 la música y yo cojo lo que sea y yo cojo lo que sea y yo cojo lo que sea tres, two, uno ok hey pongo que de mcdonalds oh mcdonalds ¿Qué? Se me estaba quemando ahí la comida. No, mira que estaba bloqueando. Ok. Pizza. 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 ¿Y tú, Emily? ¿Qué quieres? Sushi. Uh, estás sola, Emily. No hay un teammate. ¿No tienes un teammate? Emily quiere sushi. Yo digo que McDonald's. Amigos, algo terrible pasó. ¿Cuándo pasó esto, baby? El fin de semana. El fin de semana. Diosito mío. Miren qué feo. Suspectos. Sí. Ahí viene. Viene de acá. Sí, va así. Y luego la víctima viene de la otra. ¡Gracias! ¡Pum! ¡Damn! Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Es tan triste. Él tenía 20 años apenas. ¿Tienes 5 niños ya? No, no, no. El señor que mató tenía 5 niños. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¿Dónde está esa, baby? Maple. ¿Dónde está? Maple. ¡Maple! 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 ¿Cómo se llama? ¡Maple! ¡Maple! ¿No pudieron mirar? No, pues ya está en la carne. No, pero sí. Y ganó Panda. ¡Ganó Panda! ¡Ganó Panda! ¡Jeje! Comenzimos a... A él me limita. Entonces, sushi y Panda. Y yo también. Pero Panda. Bueno, yo quería McDonald's, pero... Yo también por los... Miren, ahora me puse un amarillito con... Naranjado. De oro. Y... José se puso... Un... Naranjado con amarillo. A trabajar. Y mira qué pronunciado está. 5 centímetros para hacer $61. Ok, gracias. No, no hay problema. Tienes la venta. Ok. ¡Ah! Ya me van a consentir, amigas. Me van a comprar mi café. Que tengo más... Más de un mes que no compro café. Baby. Acabamos de ir a Santa Cruz la semana pasada, Guadalupe. Ajá. Pero no compramos café, ¿te acuerdas? Ah. ¿Me compras? Oh, sí me... Eh... 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 Estaba súper... como... ...nerviosa. Con todo eso de los niños y todo eso subiendo todo. Ah, sí. Sí. Sí, yo hice todos los pañales. Puse la leche y todo. Guadalupe. Dejadle la ropa. ¿Qué creen? ¿Creen? ¿Lo creen? ¿Lo creen? ¿Lo creen? Vamos a... Cálmate, dale más que no encuentre Me está haciendo un montón de pelos y a rato va a decir Es que lo estoy haciendo así y todos mis pelos muertos están cayéndose así Y a rato me va a decir Ay, alguien ira, tengo un montón de pelos huevos, yo tengo una americana o algo Pero no, yo soy de pura americana, 100% Pura mexicana Sí, pues sí 100% de México Oye, ayer les estaba platicando de que la sopa de Fidel Ten cuidado, te estás así nomás para adelante Me está apagando el sol y no me puedo recomendar Oh, eh, porque estás bien güero No, que ya sé, se camuflajea y todo Oh, sí Pero ya no, 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 no dejen, teño porque me da miedo como tengo aquí en el brazo Me miro y... Ay, nomás se le está cayendo el cuerito Como me decía el... 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 jenny nos hizo unos brownies miren siempre nos quiere engordar es ella nos quiere engordar nos quiere engordar jenny ya estamos ya casi a punto ya de pegar pestaña porque mañana tengo que levantarme tempranito amigas muy muy tempranito así que yo ustedes se duermen hasta las 2 de la tarde dice que voy a hacer yo a las 9 de la mañana si me levanta a las 9 de la mañana limpiar limpiar es porque mi mamá me diría a mi mamá y me diría a mi mamá y me diría jenny se levanta hasta las 12 de la mañana y me diría no